No es fácil vivir en un centro penitenciario, siempre es complicado poder salir del lugar en donde por algún delito fuiste sancionado y de esta manera tuviste que quedar en prisión preventiva. Por esta razón que el taller realizado en torno al telar buscó no solamente crear una competencia para poder salir del lugar en donde están mentalmente por medio de diversas actividades, sino además convertirse en un lugar para poder vender sus propios productos, los cuales fueron hechos a través de la práctica de este taller. Bueno, una muestra de los trabajos que se han realizado durante este año 2019 de dos grupos de trabajo, uno financiado por la CONADI que trabajó con mujeres indígenas privadas de libertad y otro con la Corporación de Cultura que es financiado por dicha corporación y también que financia a hombres indígenas. En total, entre ambos, 18 beneficiarios más o menos. Uno de los objetivos de la Defensoría es brindar también defensas especializadas y dentro de ello no es lo mismo para un chileno que para un extranjero, para un indígena, para un no indígena, el estar privado de libertad. Y por lo tanto es importante que se conecten también con talleres que dicen relación con sus orígenes y no necesariamente con un apresto laboral que puede ser muy útil, pero que claramente los desconecta un poco de ellos, de sus ancestros. Y esto nos ha implicado por una parte una conexión con el penal, también una forma de acceder a mejores beneficios y también un reconocimiento por parte de las autoridades en darse cuenta que son personas que están laburando y que además pueden vender sus trabajos y con eso recibir también recursos. Iniciativa realizada por Gendarmería y la Defensoría Penal que buscó generar factores protectores de riesgo para el futuro de muchos que por su buena conducta, por cumplir sus años dentro de prisión, deberán iniciar un nuevo rumbo, una nueva vida fuera de este lugar. Inicialmente con la cooperación de la Corporación de Cultura se les entregaron unos telares para poder trabajar en todo lo que es telar tradicional. Así que ellos aprendieron primero que nada lo que es el tejido, las formas de hacerlo y después de eso empezamos ya con los procesos creativos propios de las personas y empezaron a elaborar cosas un poco más elaboradas, más nuevas. Y hemos estado trabajando también con el tema del vellón, el vellón agujado, el vellón húmedo, algunas pequeñas cositas porque la verdad es que dentro del recinto no se puede realizar mucho por lo chiquitito que es, pero han hecho algunas cosas pequeñas y que a ellas les ha significado mucho gusto poder hacerlo. Principalmente el tema creativo yo creo que es una de las cosas que más se va desarrollando con las personas y todo lo que sea al final de cuentas reinserción, yo creo que si pasa por un periodo creativo, por un proceso creativo, es aquello que va quedando más en el alma de las personas y va produciendo más transformaciones. A mí me gusta lo que es la técnica ancestral, la recuperación, el trabajar con madera nativa, eso es lo que más nos gustó y mezclar lo que es la lana con la madera. Decirles que cada pieza que hacemos nosotros la hacemos con el corazón, somos atacameños, Lican Antay, orgullosos de ser atacameños, cada pieza que hacemos es única y ojalá pudieran acercarse a nosotros. El taller de nosotros se llama Lican Cuscaya, que significa Pueblo Unido. Variados productos, diversas muestras fueron las que se pudo conocer en esta cárcel ubicada en el centro de nuestra ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.